La ministra de salud, Jocelyn Chacón Madrigal, recibió una serie de cuestionamientos por parte de los legisladores ante las decisiones para atender la emergencia del COVID-19. La diputada liberacionista Andrea Álvarez lamentó la posición de la ministra y le pidió saber cuáles fueron los criterios técnicos para el decreto presidencial del 8 de mayo pasado que buscaba eliminar la obligación de la vacunación. Como vectora de salud las políticas deben ir más allá de lo que la población piensa o siente e incluso ir en contra de lo que la población en algunos casos piense porque si son temas de salud pública donde nos interesa proteger a la población, ahí los criterios que entran son otros. Por su parte la legisladora social cristiana Vanessa Castro increpó a la jerarca por la falta de información y conocimiento de las acciones del gobierno. Y usted es una ministra con una investidura de rectoría que debe conocer los detalles. La legisladora Rocío Alfaro del partido Frente Amplio consultó sobre los estudios para eliminar la obligatoriedad en el uso de la mascarilla. Quisiera consultar en primera instancia en cuáles indicadores de salud pública o epidemiológicos se basaron para eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios confinados. Muy poca parte de la población tenía acceso a utilizar mascarillas de alta protección por lo cual al igual que la mayoría de países se elimina la obligatoriedad pero se sigue incentivando. Entonces esa parte es muy importante. Nunca se eliminó la mascarilla, solamente se quitó la obligatoriedad. En su defensa la jerarca resaltó que se deben atender las dudas de la población. Lamentó la falta de trazabilidad en la compra de vacunas que ahora tiene una alta cantidad a punto de vencerse a la vez que negó ante los legisladores cualquier tipo de relación con los grupos antivacunas. Creo que hay temas mucho más importantes que conversar que otros que solamente son robar un poco de fama. Sabemos que la vacunación ha funcionado muy bien pero el mensaje que le está llegando a las personas no es el adecuado. Muchos hasta piensan que les colocan, les introducen algún aparato. Cuando uno se sienta con ellos y les dice señores no, esto es mentira, esto no es así. Muchos dicen de verdad doctora y acceden a vacunarse. Muchos si me han dicho doctora si yo pudiese ver el contrato de confidencialidad créame que yo me vacuno. Gracias por ver el video.